noticias de venezuela han comenzado a surgir las especulaciones de que si eeuu levantará la orden de captura contra nicolás maduro y eliminará la recompensa de 15 millones de dólares esto es lo que dijo un alto funcionario de los estados unidos hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros méxico reporta una caída del 66 por ciento de la migración de venezuela atrás acuerdos entre el chavismo y la oposición iniciamos con las noticias más impactantes de venezuela y el mundo señores se están dando unos cambios que en cierto momento crean un gran nerviosismo porque de verdad se están viendo algunos cambios que no se sabe cuál va a ser el resultado final francisco palmieri jefe de la misión de la oficina externa de eeuu para venezuela asomó la posibilidad de que el gobierno de biden dejaría en manos de la plataforma unitaria de la oposición la decisión de eliminar o no la orden de captura contra nicolás maduro así como la recompensa de 15 millones de dólares para la persona que ayude a detenerlo estamos en noviembre apenas menos de un mes del acuerdo de barbados es importante que todos los lados están enfocados en ese camino otros temas tal vez en un día o momento puede ser parte de una discusión entre la plataforma unitaria y los venezolanos y vamos a escuchar a la oposición democrática siempre para ver cómo podemos avanzar hacia las elecciones dijo el funcionario en una entrevista con el periodista venezolano vladimir villegas manifestó su reconocimiento a los esfuerzos de la plataforma unitaria de la oposición para alcanzar un acuerdo con el régimen de nicolás maduro que permita una elección presidencial democrática el próximo año tenemos que recordar el gran esfuerzo de la plataforma unitaria para lograr un acuerdo en barbados para fijar las condiciones electorales ahora estamos más en un esfuerzo máximo en vez de presión máxima vamos peleando por la oportunidad de que los venezolanos venezolanos puedan escoger su propio presidente bajo condiciones democráticas expresó escuchemos lo que dijo francisco palmieri tenemos que recordar por el gran esfuerzo de la plataforma unitaria lograr un acuerdo en barbados para fijar las condiciones electorales ahora estamos más en un esfuerzo de un esfuerzo máximo en vez de presión máximo verdad vamos peleando por la oportunidad que los venezolanos pueden escoger su propio presidente bajo condiciones democráticas estamos muy lejos de que se suspenda por ejemplo la señores ahí escucharon el fragmento donde francisco palmieri está esperando de que en venezuela puedan existir condiciones democráticas pero esto quedaría más como un sueño porque sabemos cómo actúa la dictadura señores en otro ámbito el gobierno mexicano reportó una caída mensual de casi un 66 por ciento en la migración de venezuela algo que el presidente andrés manuel lópez obrador atribuyó a la reactivación de los diálogos entre la administración de nicolás maduro y la oposición a mediados de octubre pasado es notorio como a partir de que iniciaron las pláticas acuerdos con venezuela porque eeuu ha levantado poco a poco las sanciones en petróleo oro y gas que había impuesto al régimen de maduro en tanto la secretaría de relaciones exteriores alicia barcena dijo que entre septiembre y octubre se vio una disminución muy importante de venezolanos en la frontera norte en septiembre teníamos alrededor de 60 mil que estaban llegando a la frontera norte y ahora ya tenemos alrededor de 40 mil expresó los datos de la cancillería expusieron que hay un promedio diario de 7 mil 483 encuentros de inmigrantes en el límite de méxico con eeuu tras la ola migratoria de agosto septiembre y octubre las estadísticas muestran en noviembre una reducción mensual del 19,9% en la migración de colombia del 18,5% y en la de nicaragua del 17,7% en la de guatemala y de un 10,1% en la de honduras pero ha incrementado los encuentros de migrantes de haití de un 27,6% y de ecuador señores también han incrementado también cuba así como lo han escuchado sin embargo barcena señaló que después de la cumbre migratoria en palenque celebrada el pasado 22 de octubre con representantes y jefes del estado de belice colombia costa rica cuba el salvador haití honduras panamá y venezuela llegaron a importantes acuerdos para atender las causas de esta problemática recoló que méxico destinará alrededor de 200 millones de pesos 11,3 millones de dólares en apoyar a estos países méxico ya está invirtiendo 80 millones de dólares en guatemala en honduras en el salvador y si se ha logrado detener francamente el flujo migratorio con los programas de sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro enfatizó méxico y centroamérica afrontan un flujo migratorio sin precedentes según la organización internacional de las migraciones o y m con hasta 16 mil migrantes que llegan al día a las fronteras mexicanas de acuerdo con lópez obrador comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo